Bueno, estamos rodando, estamos en aire, cuando queráis. No he visto en el que cae, que yo en el mundo entero, sé que yo sé que te jode, que te vuelva el candidato, que eres un punto maldillo, lo que quiero a mi lado. No he visto en el que cae, que yo en el mundo entero, sé que te vuelva el candidato, que eres un punto maldillo, lo que quiero a mi lado. No he visto en el que cae, que te vuelva el candidato, que eres un punto maldillo, lo que quiero a mi lado. No he visto en el que cae, que eres un punto maldillo, lo que quiero a mi lado. No he visto en el que cae, que eres un punto maldillo, lo que quiero a mi lado. No he visto en el que cae, que eres un punto maldillo, lo que quiero a mi lado. No he visto en el que cae, que eres un punto maldillo, lo que quiero a mi lado. No he visto en el que cae, que eres un punto maldillo, lo que quiero a mi lado. No he visto en el que cae, que eres un punto maldillo. No he visto en el que cae, que eres un punto maldillo, lo que quiero a mi lado. No he visto en el que cae, que eres un punto maldillo, lo que quiero a mi lado. No he visto en el que cae, que eres un punto maldillo. No he visto en el que cae, que eres un punto maldillo, lo que quiero a mi lado. ¡Gracias!